Cada vez sales más tarde No hay aumento Sé que le estoy pidiendo un esfuerzo sobrehumano Ese no es tu trabajo Tú podrías haber tocado esta moncieta Puedo ser un pervertido Un psicópata Creo que tengo la música ideal para este momento ¿Trataste de matarme? ¡Hijo de la chingada! Si no estás conmigo, eres mi enemigo Ruega Ruega